Gracias, mi Señor, gloriosa gracia. En la cruz todo fue cumplido. Gracias, mi Señor, maravillosa que es. En la cruz todo mi pecado es cubierto, cubierto, cubierto. Por tu gracia cubierto, cubierto, cubierto por tu gracia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias, mi Señor, bellas la gracia que me das. En la cruz amor eterno. Gracias, mi Señor, poderosa que es. En la cruz todo mi pasado es cubierto, cubierto, cubierto por tu gracia. Todo es cubierto, cubierto, cubierto por tu gracia. No importa quién yo soy, no importa dónde estoy, no importa si caigo, tú me levantas. Gracias. Gracias, mi Señor.